Se prepara moción de censura para el ministro de defensa. El representante en la cámara por el Centro Democrático Juan Espinal manifestó que el orden público le quedó grande al ministro de defensa Iván Velásquez, por lo que su partido y cambio radical radicarán una moción de censura la próxima semana en contra del jefe de esta cartera. Indicó el congresista que los colombianos están preocupados por la seguridad del país y aún más con el debilitamiento de la fuerza pública. El 85% de los colombianos sentimos que la seguridad está completamente decayendo, la fuerza pública completamente debilitada. Además, en los últimos 21 meses han salido 8.000 miembros de la fuerza pública. La iniciativa de la moción de censura al ministro de defensa se suma a una solicitud que busca apartar de su cargo al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Min defensa ante la grave situación de orden público y min salud por las fallas en el nuevo modelo de salud de los maestros.